Claro que pensé en no contarles esto que les estoy por contar Pero pensando bien, hacemos este programa para contarnos cosas de estas Había dos nombres posibles para este proyecto Una era Laberinto y la otra era Digital Lab Yo estoy seguro de que alguna vez voy a tener un programa de radio que se va a llamar Laberinto Espero que vos estés, Cande, por favor Digamos que nos quedamos con Digital Lab porque arrancamos en un momento de tanta angustia generalizada Que de alguna manera necesitamos el nombre del programa haciendo mención al amor Pero en el vuelto quedó una moneda especial La posibilidad de hacer un programa sobre laberintos El programa que tenía programado, llamarlo el programa Programa sobre este infierno atormentador Rayas minimalistas en combinación difíciles Difícil, códigos infinitos, esa caverna prolija diseñada para torturar cerebros Para ilusionar la fantasía de una falsa salida Para generar una esperanza en el caos Donde el inteligente tiene más posibilidades que el fuerte Donde el vivo tiene más posibilidades que el poderoso La ludopatía de un mundo Donde se confunden las dimensiones metafísicas de la subida La bajada, la pausa El desafío, la imaginación, el hechizo Los soles, los mares, el delirio Todas las mentiras del mundo Arte, amor, búsqueda, incógnita Ira, contracurva, geometría, respiración El misterio, la duda, la certeza El presente Nada tiene que ver con el pasado La sorpresa, la posibilidad de una salida La posibilidad de la muerte Buenas tardes Buenas tardes Qué apertura Coyanoche Qué linda apertura ¿Cómo estás, Candés? ¿Bien? Muy bien Vamos a tener un programa Son esas cartas que te guardás siempre ¿Sí? Algún día vamos a hacer Algún día vamos a hacer un programa de Miguel Ángel Algún día vamos a hacer Tom Waits Algún día vamos a hacer Charles Bukowski Esta es de las fichas pesadas Decir, che, ¿me la gasto o no me la gasto? La semana que viene vamos a hacer Germán Gese Y me la vengo economizando hace un año ¿Entendés? O sea Como Esta es de las cartas pesadas No me hubiera animado a hacer Einstein sin vos Creo Qué lindo A ver Bueno Y tampoco Este programa tan especial, ¿no? Los laberintos Algo Que no sé si se lo toma en serio La gente Un laberinto Una parte Una hoja del crucigrama para muchos Lo interesante de este tema Es eso, ¿no? Ir como al origen ¿De dónde vienen? Este símbolo que está tan presente En todos lados Desde la página de los juegos del diario Al Pac-Man A las películas A los libros Está en todos lados Pero no le prestamos mucha atención Como símbolo No fuimos para atrás A ver de dónde vino esto Y un poquito este programa Es un intento de ir para atrás Trazar el camino del laberinto Y ver qué conclusiones Podemos ir sacando Con respecto a este símbolo Que es inherente al ser humano Estamos por Las Rosas 105.5 También sonamos en 106.3 Sonica FM En la ciudad de La Rioja www.lasrosas.com.ar De muchísima consulta Porque nos escuchan De muchos lugares de Argentina Y alguno que otro afuera Arroba Digital Love Ok Para comunicarse con nosotros También 351-364-5038 Acá estamos Con el shampoo mental De Candy Bilbao ¿Cómo va Candy? ¿Bien? ¿Cómo va todo? Muy sumergida En el universo de los laberintos Yo no puedo más No puedo más Ayer intercambiaba mensajes Con Rolo Abarte Que nos iba a acompañar hoy Al final Se le complicó la logística Y hablábamos de laberintos Y le digo Me estoy preguntando Hasta de dónde venimos ¿No? Eso me pasó Con los laberintos ¿Por qué? Porque El laberinto Es un símbolo Que aparece mucho antes De lo que creemos Que apareció ¿Sí? Normalmente asociamos El laberinto Con la idea Del laberinto cretense ¿Sí? Del de la mitología El laberinto del minotauro Pero En la historia De la humanidad En la prehistoria Para ser más precisa Ya encontramos Este símbolo presente Y lo curioso Es que este símbolo Se hace presente En lugares recónditos Del mundo En distintas regiones Muy alejadas Unas de otras Con ningún tipo De conectividad En ese momento Y el símbolo Es igual El símbolo Es igual ¿En qué? Geométricamente Igual La misma cantidad De vueltas ¿Sí? Hay que hacer una distinción Acá Que es importante Que los anglosajones Supieron hacerla Y nosotros En el idioma No tenemos esta distinción Tan finita Los anglosajones Tienen una distinción Entre la palabra Laberinto Y la palabra Maze La palabra Maze Es ese laberinto Que pensamos Típicamente Lleno de encrucijadas Y caminos falsos Y trampas E engaños Y el laberinto En sí Es ese laberinto Clásico Original Univiario Que tiene una sola entrada Que a su vez Es la salida Y que tiene solo un curso Que lleva hacia el centro No tiene trampas Solo tiene un recorrido tedioso Bien ¿Sí? Ese es el laberinto original Si queremos encontrar Como las primeras manifestaciones De este símbolo En la humanidad Es un laberinto simple Lleno de espirales Que llega en un centro Precisamente Siete líneas de recorrido Y pensemos en el número siete Y lo que es el número siete Para el universo ¿No? Siete días de la semana Siete colores primarios Siete notas musicales ¿Sí? Es como un número De el equilibrio De la perfección Siete líneas Para llegar a un centro Nunca me gustó el siete En la ruleta A mí me gusta el siete ¿Vos sabés? Respetamos mucho A toda nuestra audiencia Y siempre nos sorprenden Con los mensajes Los necesitamos Queremos los audios Queremos escucharlos Hablar sobre laberintos Saludos a todo el equipo De Digital Love Marce Bosch Mike Colini Indio Fernández Rocío Labarte Pueden seguirnos en Instagram Arroba Digital Love Ok Estamos en Tristán Malbran 4240 Hola Cande Soy Corlan Sin ir muy lejos Hay siete sabores de Top Line De los chicos Y el Top Line 7 Trae siete Grande Martín Desde Playa del Carmen Qué lindo escucharte En Belapierre En Quinta Avenida En el local de maquillajes Qué lejos Nos están escuchando En Playa del Carmen En Hotel de Mar Y en la Casona Suenan Dice Sorteame a mí papi Dice Abrazo Nani querido Hermano Una gana ¿no? Qué ganas de playa Una gana de estar una semana Entera en pata Comiendo pescado Bueno entonces Estamos investigando Un poquitito El origen De este símbolo Este símbolo aparece En petroglifos Que son piedras talladas ¿Sí? Como les decía recién En épocas del Neolítico En distintas partes del mundo Como la India Babilonia Hasta Venezuela ¿Sí? Se encuentran piedras talladas Con esta misma forma Con estos siete caminos Que llevan a un centro Que sería el ocho Y desde ahí Se empieza a preguntar El ser humano ¿Qué significa esto? Y de dónde vino Más saludos a la quinta avenida Un abrazo grande Para todos los que están En la quinta avenida De Playa A toda la banda cordobesa Candelaria Bueno y como decíamos recién No podemos hablar de laberinto Sin mencionar A la mitología griega ¿no? Y al laberinto del minotauro Vamos a hacer un repaso Muy bien Por el laberinto del minotauro ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que relata La mitología griega? ¿Sí? Lo que relata la mitología Es que el rey Minos De Creta Le hizo una promesa Minos Minos Le hizo una promesa A Poseidón ¿Sí? Al dios Poseidón Le prometió que iba a sacrificar Al primer animal Que saliera del agua En su honor Y del agua sale Un toro blanco Espectacular Y Minos En lugar de sacrificarlo Para su dios Poseidón Se lo queda Los dioses griegos Son bastante humanos ¿No? Son corruptos Se enojan Se calientan Son vengativos No son como un dios Que todo lo perdona Yo me acuerdo Cuando hicimos El programa de Maradona Que yo empecé Hablando de Hermes El dios corrupto El dios que hacía Todo como el orto A veces se portaba mal Pero era un dios Y en realidad Era el más lúcido ¿Viste? Pero así es todo pésimo Pero son como Bastante humanos Los dioses griegos Sí, sí, sí Los griegos también Claro Los griegos también Son muy parecidos A nosotros Somos nosotros Parecidos a ellos Perdón Sí, sí, sí Entonces Poseidón Se enoja con Minos Y como castigo Decide Enamorar A la esposa de Minos Con este toro ¿Sí? A Pacifae Pacifae se enamora Del toro Y como buenos enamorados Procreen Muy complicado Competir contra un toro Muy complicado Perdón Sucede que de este amor Queda el fruto Del Minotauro ¿No? Que no era hijo de Minos Porque hay mucha gente Que confunde el Minotauro Como un hijo de Minos No era hijo de Minos Era hijo de Pacifae Su mujer Con el toro este Que debería haber sacrificado Minos Y no lo hizo ¿Y el toro tenía nombre? Creo que no tenía nombre el toro No lo sé el nombre del toro Pero lo podemos Lo podemos buscar Estás convencido De que era Hijo de Minos No No era hijo de Minos Minos Entonces Sale este Minotauro Esta criatura Mitad humana Mitad toro Que se alimenta De carne humana ¿Y qué hace el rey Minos? Dice Che A esta bestia Hay que contenerla Porque si no Me va a comer a todo Creta Lo tengo que encerrar Entonces Le encarga El famoso arquitecto Dédalo Que le construye Un laberinto Para contener Este Minotauro Dédalo 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 Martín No flashez con Minos Que no tiene nada que ver Con Richie Sí, sí Tiene que ver Claro que tiene que ver Porque aparte Richie Minos Es hijo de Europa Sí Y el sello minimal De Richie Houtin Le pone Minos Es tremendo El concepto De Richie Houtin Armando Trayendo el minimal Inventando el minimal En la música electrónica ¿No? El mío es Van der Rohe De la música Richie Houtin Bueno Entonces Tenemos al Minotauro Encerrado en el laberinto Que construyó Dédalo Pero el Minotauro Tiene que comer ¿No? Sí Tiene que alimentarse De carne humana Entonces En esa Estamos hablando De la era minoica Se me explota la boca Hay las ganas de hacer chistes Pero viste Están todos al límite Sí, dale, dale A ver quién le tiramos La era minoica Era la prevalencia de Creta Por sobre todo La civilización griega Sí Atenas era como Medio pichi En esa época Entonces Minos Le demanda Al rey de Atenas En ese momento Egeo Que le mande Siete doncellas Y siete caballeros Por año Para alimentar Al Minotauro Sí Siete Atenienses mujeres Siete Atenienses hombres Para alimentar Al Minotauro Básicamente Que sacrifica Catorce personas Por año Y ahí salta Teseo Hijo de Egeo El rey de Atenas Y Teseo dice Yo voy Yo voy Porque tengo que ir A matar a este Minotauro Porque si no Nos van a matar a todos Nos van a ir mandando Cada año A morir Al laberinto Del Minotauro Y ahí va Teseo Antes de irse Egeo Su papá Le dice Cuando vuelvas Levanta velas blancas En tu embarcación Para que yo sepa De antemano Que triunfaste El barco tenía velas negras Claro Sí Eso le pide el padre Y ahí marcha Teseo A Creta A enfrentarse Con el laberinto Y con el Minotauro Importancia de la comunicación Tengo tiempo ¿Tenemos tiempo? Bien Entonces Teseo Cuando llega a Creta Conoce a Ariadna Hija de Minos Claro Y ahí hay una historia Una historia Ariadna se enamora De Teseo Y decide ayudarlo En esta encrucijada De entrar al laberinto ¿Cómo? Matándolo al tío Atándolo un hilo Para que él recorra Todo el laberinto Hasta llegar al Minotauro Le dé muerte al Minotauro Y sepa por dónde volver Claro El famoso hilo de Ariadna Cosa que Teseo hace Entra al laberinto Consigue matar al Minotauro Algunos dicen Que con una espada Que le da Ariadna Otros dicen Que a puro puño Pero mata al Minotauro Y vuelve por el recorrido Del hilo de Ariadna Y parte para Atenas Pero se olvida De levantar Las velas blancas Del barco Y Egeo Su papá Que lo estaba esperando Ve la embarcación Aproximándose Con velas negras Y entiende Que esto significa Que Teseo fracasó En su misión Decide suicidarse Tirándose al mar Y eso es lo que hoy Le da nombre Al mar Egeo Impresionante Que increíble E intenso Todo esto De los laberintos ¿No? Me parece también Más increíble Aún que dos personas Con su introspección Y con su sensibilidad Justo estén tocando Este tema Un match perfecto Yo muchas veces Pensé En mi corazón O en el corazón De las personas Como un laberinto ¿No? Que todo el tiempo Tiene que enfrentarse A diferentes encrucijadas Y decisiones Y que esas decisiones También abren nuevos caminos Cortan otros Se vuelve Sobre pasos Y bueno Es como esa aventura Que tiene el corazón De ese futuro incierto En el cual está lleno De novedades Y uno se va Constituyendo Y poniéndose a prueba Y donde uno Se va autoconociendo ¿No? Así que Me parece que el corazón También forma parte De un gran laberinto Es una partecita Del gran laberinto Que es la vida Rocío Lagarte Un beso enorme Siempre presente También escuchándonos ¿No? Todos El Indio May Marce Abrazos grandes a todos Así somos en Digital Love Un beso grande para Noe Que nos sintoniza Como todas las tardes Desde San Luis Villa Mercedes Dice Dijiste Reggie Houghton Salgo para allá No, para, para, para Hay monedas De la era minoica ¿Sí? Donde encontramos El símbolo del laberinto Monedas que se encontraron Y que están ahí Y que aparece el laberinto Y esto llevó A muchos geólogos Y a muchos arqueólogos Y a muchos historiadores A querer buscar Este laberinto ¿Sí? Hay uno particularmente Que decidió emprender Una extensa búsqueda De este laberinto Del minotauro Esto que nos contaba La mitología Para encontrarse Con lo que hoy Se conoce Como el Palacio de Nosos Que es lo más parecido Estructuralmente A un laberinto Que se encontró En Creta ¿Sí? Este arqueólogo Artur Evans En el año 1900 Descubre el Palacio de Nosos Que es un palacio Con una estructura Absolutamente laberíntica Son 20.000 metros cuadrados De palacio Que lo fueron descubriendo Que descubrió este tipo Un medio ficcionalizado El palacio ¿No? Como cuando decoraron El Palacio Ferreira Claro, ponele Estamos por la rosa 105.5 ¿Cómo estás Juan? ¿Bien? Hola mi querido Hola mi querida Hola Juancito ¿Cómo andan? Laberintos 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 Peliculón No, no Hablamos de los laberintos Más allá de la película ¿Cómo va? Oh, qué tema Qué temita, ¿no? ¿Y qué abordaron Del laberinto? Hasta ahora venimos Haciendo como un pasajito Histórico Del origen Y de las primeras Apariciones del símbolo Y acá vamos a pasar Por la mitología griega Claro Y llegamos al Palacio De Onosos en Creta Pero todavía nos queda Mucho por recorrer Laberínticamente hablando Hay un hilo ¿No es cierto? Dentro del laberinto De los griegos Creo, puede ser El hilo de Ariadna El hilito de Ariadna Laberintos Y nos metemos En unos laberintos Papu a veces Con las decisiones No Que quién nos saca ¿Cómo marcamos La puerta de entrada Y de salida De los laberintos Por lo general ¿Hay algún botón Que te... Si es que hay salida Si es que hay salida Camben Bueno, entonces tenemos El Palacio de Onosos En Creta ¿Sí? Como la máxima representación De lo que puede llegar Haber sido Haber sido el laberinto Del minotauro De la mitología Pero por el otro lado Tenemos Un evento Bastante inexplorado Pero muy contundente En Egipto ¿Sí? Y esto se lo debemos A Heródoto Heródoto Geólogo griego Viaja a Egipto Y en la historia Que es Digamos El texto antiguo El primer texto antiguo Que se puede Caracterizar Como un documento histórico Es la historia de Heródoto Y él ahí Habla De un laberinto De los egipcios El laberinto De Agüeris Es un laberinto Que por muchos años Otros geólogos Y otros historiadores Describieron Con varias similitudes Heródoto pintaba Este laberinto Como algo Aún más deslumbrante Que las pirámides mismas O sea Imagínense De lo que estamos hablando Claro Un laberinto Que tenía un nivel superior Y un nivel inferior Al nivel inferior Nadie podía acceder ¿Sí? Él no había podido acceder A ese nivel inferior Se decía Que en ese nivel inferior Descansaban Los doce reyes Que habían decidido Construir ese laberinto Y algún que otro Cocodrilo sagrado ¿Sí? ¡Qué bueno! Y que era un lugar De rituales Claro Que era un lugar De ocultismo Y que era un lugar Que guardaba escritos Muy importantes Para el desarrollo De la civilización egipcia Pareciera ser Que en la evolución Del hombre Eso laberíntico Son estas Estas instancias Ahí resolviendo En pos de Una evolución O de una Humanidad Que evoluciona Hacia un algo Es un patrón Que se repite Eso sin duda Claro Y ya vamos a meternos Un poquitito en esto ¿Por qué se repite? ¿Qué es lo que hace Que se repita? Te traigo Más el presente Te traigo Más el presente Te traigo El año 2008 Año 2008 Valéndose De lo que Herodoto Describía Y después Muchísimo más Como Plinio el Viejo Y varios textos Registran la existencia De este laberinto Egipcio Se arma una expedición Año 2008 Hace muy poco Se arma una expedición Para tratar de Localizar este laberinto Con las Imprecisas precisiones De ubicación Que habían dejado Todos estos historiadores ¿Con las qué? Imprecisas precisiones Si tuviese un whisky Me tomaría un trago Por las frases Sí, por favor Arriba así del pico ¡Pah! Se había descubierto Ya la pirámide De Jaguara ¿Sí? Y todos estos textos Describían Que el laberinto Estaba por ahí Tibio, tibio Por esa zona Entonces 2008 Se organiza esta expedición Y se toman Mediciones del suelo Para detectar Si hay alguna estructura Construida debajo Y lo que se descubre Es bien llamativo Todas las mediciones Coincidían con La estructura Que se había podido armar En base a estos relatos De ese famoso laberinto O sea Todas estas mediciones Nos estaban diciendo Acá abajo Hay algo Pero misteriosamente El gobierno egipcio Detuvo esa expedición Dijo Ataca Muchachos Se cancela todo Algunos dicen que Porque se estaban recaudando fondos Otros dicen que Hay unos intereses No revelados Muchísimo más profundos Lo cierto es que Esa expedición se detuvo Nunca se retomó Y ese lugar Ese punto geográfico Hasta el día de hoy Está custodiado Por el ejército egipcio ¿Dónde es exactamente? Es al lado de la pirámide De Jaguara Que es una pirámide Bastante discreta A comparación De las pirámides Del Cairo Pero está junto Está en el conjunto De pirámides Está en Kefren Keops Y... No, 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 no No está en el lugar Donde está la pirámide De Keops Está más alejado Está al lado Cerca de una laguna ¿Sí? Y es una pirámide Muy, muy discreta Es una pirámide Que la ve y no le da Ni dos mangos Lo que puede haber Debajo de esa pirámide Es lo importante Que según Heródoto Es aún más deslumbrante Que las propias pirámides Y aparte imaginate Si eso albergaba escritos Las cosas que puede haber Ahí adentro ¡Qué locura! Patricia Que cumpleaños Que vengo a almorzar con ella Le mando un beso muy grande Me dice Me encanta la chica Que habla Tan interesante Y no dice malas palabras Al aire Al aire Al aire Martincito Aquí te estamos escuchando Feliz tarde Querido Abrazo Alinorita Querido De mi corazón Hola Martín ¿Cómo estás? Antes que nada Felicitarte por el programa Cada vez que puedo Te acompaño Abrazo Y te voy a dejar unos videos Por si te interesa Ya que hablo un poco De lo que hablan hoy Tantas cosas más Abrazo Hermoso programa Nos dice Lucas Marín Abrazo grande para José Que todos los días Nos sintonizan En Toyota de Catamarca El laberintazo Que estamos armando Hoy ¿No? Sabes que anoche Justo hablaba Estuve en una charla Con un amigo Con un conocido amigo Con un gran DJ Muy muy amigo Casi familia Nacho Bolognani Siempre nos escucha La madre acá Y hablamos Empecé a hablar El tema de laberintos Y le comento a él Y él me dice El laberinto Como vida Como que la entrada Al laberinto Es la vida Como que la salida Es la muerte Y yo después pienso Y me trae Lo que hablamos Con Orestes recién ¿Hay salida? ¿Es el propósito Del laberinto Salir del laberinto? ¿O el propósito Del laberinto? El laberinto Siempre hablando De esta distinción Este laberinto clásico Que sigue un curso único Que uno tiene que ir Dando esas vueltas Hasta llegar a un centro ¿Y qué significa Ese centro? Bueno Todo depende De la interpretación Que cada uno le dé Yo elijo pensar Que la llegada Al centro Es el fin de todo Y al mismo tiempo El entender todo ¿No? ¿No hay una salida O hay un centro? ¿Se busca la salida O el centro? Yo creo que En los laberintos clásicos Digamos Uno va Hacia el centro Y después vuelve Por el mismo camino Hacia la salida Entendiendo que volver Y salir del laberinto Nunca salís igual Porque salís después De ese recorrido Que en algo te cambió Ahora Si uno elige Qué interpretación Darle al laberinto A mí me gusta Esta interpretación De El laberinto Es una representación De la vida Un curso Que tiene su naturaleza Y que tiene Su fluidez Y la llegada Al centro Es el entender todo Y como decía Borges Te vas a morir Sin entender nada No vas a entender nada No pretendas Llegar al centro El laberinto En vida Porque no vas a llegar Nunca Ni aunque veas El Aleph Y hay un último Laberinto Que quisiera mencionar En este recorrido Pero ya no Después meternos En un análisis Un poquitito más El Marqués de Sobremonte Más metafórico Del laberinto El Marqués de Sobremonte No hay forma De no perder Ahí vive el Minotauro En la calle En el pasaje Aparte de decir Son seis cuadras El Marqués de Sobremonte ¿Cómo puedo parar Tan fácil En un barrio? Y puede pasar Puede suceder Sucede de hecho Perdón Este último laberinto Está en una catedral En Francia Y no hablo francés Así que discúlpenme Si mi pronunciación apesta Pero la catedral de Chartres ¿Podríamos decirle? ¿Cómo? Se escribe Chartres Chicos Yo lo pronuncio Chartres 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 Interpretaciones Pero hay una Que está bien interesante Que tiene que ver Con la teoría De las cuerdas Que podría ser Un tema Que toquemos En otro programa Que nos habla De once dimensiones Del universo ¿Sí? De las cuales Nosotros somos conscientes De cuatro nomás Tremendo Nosotros vivimos en 3D Y tenemos una dimensión más Que es el tiempo Vivimos Digamos Percibimos cuatro dimensiones La teoría de las cuerdas Nos habla de que hay once Y este laberinto Particularmente Representa Once niveles Para llegar Hacia el centro Que sería La desintegración De uno Para formar parte De un todo mayor Se me parte la cabeza Se me parte la cabeza Once dimensiones Once dimensiones Otro día Tocamos la teoría De las cuerdas Si querés Y nos creemos inmortales Qué barba Hacer escucharlos Y estaba pensando ¿No? La verdad que Lo lindo De la vida Que sea un laberinto Es la magia Que tiene Si la vida Fuera una línea recta Predecible Creo que sería Muy aburrido Por ahí No importa tanto El comienzo Y el final Sino el laberinto Mismo No sé Me parece Por ahí va ¿No? Totalmente Por ahí va Hay que disfrutar Los mares Decían los piratas No pensar tanto En el tesoro Yo me voy a tomar Un atrevimiento Abismal Con el tema De los laberintos Voy a asociar Voy a asociar El simbolismo Del laberinto Extrapolado A la vida ¿No? La vida Como un laberinto Con sus desafíos Con sus Desventuras Y aventuras Y con su llegada A un A un objetivo final Con el camino Del héroe Con el arquetipo Del héroe Que planteó En su momento Carl Gustav Jung Y con Esta idea Del inconsciente Colectivo Que también planteó Jung ¿Sí? Son como dos Aristas de análisis Del símbolo Del laberinto Por un lado ¿Por qué inconsciente Colectivo? Porque ¿Cómo puede ser Que este símbolo Haya aparecido En lugares Tan recónditos En tiempos Tan distintos Donde no Estábamos Comunicados? ¿Será que hay algo Hay un nivel O una dimensión De comunicación Superior Que tenemos Que es lo que Jung describió Como el inconsciente Colectivo Que no somos Conscientes De que existe Pero que de alguna Manera los seres Humanos Estamos todos Comunicados Eso por un lado Lo dejo como Una pregunta Como una idea Bien Por el otro lado Esto del camino Del héroe ¿Sí? Sí Descripto por Campbell También Este recorrido Que hace el héroe En la literatura Y también en el cine Inicia un recorrido Se enfrenta Con adversidades Recibe ayudas En el medio Culmina con su misión Y regresa Cambiado Regresa Diferente El atravesar Un laberinto O sea un laberinto Físico O sea un laberinto Como la vida misma Es un recorrido Lleno de obstáculos Y adversidades Y vendríamos a ser Nosotros Cada uno Su propio héroe Que tiene que ir Sorteando esos obstáculos Para regresar Un poquito más evolucionado Como para cruzar Yo siempre en laberinto Tengo la imagen Del cruce ¿No? Viste que en la apertura Hablé como de una caverna Minimalista Una caverna diseñada Como una caverna Disfrazada De líneas arquitectónicas Pero es como cruzar Una caverna ¿Viste? Sí Parece como Una caverna Donde hay Millones de muertos Donde viven murciélagos Monstruos Espectros Y hay imprevistos Claro Todo el tiempo Exactamente Hay imprevistos Esto que nos traían Recién Esta oyente Que mandó ese audio Que me encantó Si todo fuese lineal Significaría que todo es predecible Si todo fuese predecible La vida sería un embole Esto no es vida Es una transición Para llegar a la vida Eso hablan todas Las civilizaciones pasadas Las pirámides cumplieron Un factor primordial Acá en el planeta No es lo que nos dicen Los libros de historia Dicen que hay 72 dimensiones Y sí estamos en la tercera Seres humanos Estamos todos conectados Por la simple razón De que todos tenemos alma Por ende Somos todos familia Estamos todos conectados Algunas cosas que sí Algunas cosas que no Súper varios El aporte Un abrazo grande Lucas querido El asunto es que hay fenómenos Que no se explican Hay patrones que se replican A lo largo de la historia De la humanidad En lugares totalmente Disociados y desconectados No solamente el símbolo del laberinto Un montón de cosas más Esta idea del inconsciente colectivo Entre otras Fue la ruptura entre Freud y Jung Freud creía en un inconsciente personal Jung trajo esta idea del inconsciente colectivo Y se metió también un poco con los arquetipos del tarot Y ahí Freud lo rajó a patadas Le dijo De que estás hablando hermano Raja de acá Pero es bien interesante lo que Jung plantea del inconsciente colectivo Porque lo podemos ver en otros aspectos más allá del laberinto Como decimos recién De todas formas Ya que estamos hablando de Jung y de Freud Quiero volver a esto Perdón A la idea que decía Por la simple razón de que todos teníamos alma Por ende somos todos familias Eso me refería yo Esa es la parte que yo digo Todo lo demás es súper válido Y viste que a veces Porque quedó como que Y realmente es súper válido Todo el concepto de Lucas Sí Y a veces hay cosas que no tenemos Una explicación científica o concreta Si querés no científica Una explicación concreta Un entendimiento concreto Entonces conceptos como alma Pueden estar sujetos a múltiples interpretaciones Habría que preguntarnos Qué es el alma para cada uno Estamos eligiendo Estamos eligiendo Los mensajes Sí Porque Muchísimos Muchas gracias a toda la gente Muchas, muchas gracias a toda la gente Sabés que es interesante también pensar En la simbología del laberinto Llevándolo un poquitito más allá Recién Se armaba debate Como siempre en todos los programas En el grupo De Digital Love Porque tenemos un grupo De Whatsapp Donde Bueno Ro había enviado el audio Y había hablado el corazón El indio trajo la idea De que el intestino En sí es medio laberíntico Y en el cuerpo humano Físico Podemos encontrar un montón De representaciones laberínticas El intestino La corteza cerebral Los pliegues del cerebro Piensen en los pliegues del cerebro Porque el cerebro Porque el cerebro no es liso Tiene caminos Todos entrecruzados Las venas mismas Y las arterias Los riñones El pabellón auditivo O sea Si nos ponemos a pensar Tenemos como Mírense la palma de la mano Y miren todas esas líneas Que se cruzan Y que van Y que se desvían En caminos Y se bifurcan Todo el tiempo Hasta presente Hasta el candelario Bueno ¿Largamos con eso? Bueno Ahora vamos a ver Un poquitito Ya que nos adentramos Un poco en el simbolismo Y demás ¿Cómo llevamos El laberinto A lo que vemos En todos los días Sobre todo En la literatura Y en el cine Vamos a empezar Por el cine Y después nos metemos De lleno en la literatura En el cine Por supuesto Muchos de los que pasaron Hoy por acá Por el programa Nos mencionaron La película Laberinto Del año 1986 Protagonizada por David Bowie Y Jennifer Connelly Una Jennifer Connelly Muy muy joven Película Del género fantástico Época de Gremlins y Critters ¿No? O sea Estamos hablando De una época Del cine Ochentoso Bastante psicodélica Y divertida Una época pre-alfista Claro Todavía no estaba Alf No estaba Alf No había llegado Alf Pero Pero ya había títeres ¿Sí? Viste Ya estaban los Muppets Ya estaban los Gremlins Los Critters Estas criaturitas De mundos fantásticos Y es una película Que suda Ochentas Por donde se la mire Pero es muy interesante Verla Es como Es una película Oculto Tengo un amigo Que se puso pelo Y después no se puso La segunda parte Entonces se puso adelante Y ahora se le quedó La parte de atrás Pero le quedó el de adelante Y tiene el mismo look Que Alf Perdón que te interrumpa Un abrazo Le quiero mandar Porque nos está escuchando Seguramente Dale Dale Perdón Bueno Esta película Es entretenida Se los recomiendo Capaz que más de uno Me mande lejos Cuando la vea Porque no es una película Para todo el mundo No le va a gustar A todo el mundo Pero véanla Es de la época De la historia sin fin Véanla vacíos No la vean Con los prejuicios Del cine de hoy Véanla vacíos Después tenemos Una película Un poco más reciente Del año 2006 Que yo la vi Anoche No la había visto Una película De Guillermo del Toro El laberinto del fauno Yo había visto Otra película De Guillermo del Toro Que es La forma del agua Que me pareció Alucinante El abordaje fantástico Que tiene Y anoche vi Esta película Que es una mezcla De género fantástico Con bélico Que me pareció Exquisita La fotografía De esa película No se le pierdan ¿El laberinto del fauno? El laberinto del fauno Vale la pena Por la fotografía De Madre que tiene Porque es tremenda Y la historia También es bien interesante Hola, hola Y también Aporto La huella digital Tiene forma De laberinto Maxi Un beso a los dos Claro que sí Maxi Claro que sí Total Me estoy mirando Las huellas digitales En este momento Tremendo, ¿no? Qué loco Cómo no nos detenemos A Observar sutilezas ¿Viste el ejercicio De la uva? ¿Qué ejercicio de la uva? Hay un ejercicio de la uva Que te agarran Te hacen Dos uvas Te dan dos uvas Sí A una te la pones En la boca Sí Te dicen primero Comete la uva Dale, te la comiste Sí Después te dicen Bueno, ahora agárrala esta Oléla Ah, bueno, es un ejercicio De mindfulness Yo lo conozco con almendra Ese ejercicio Tremendo ¿Sabes que ya que traes El mindfulness? Entonces, perdón Vamos a terminar De explicar al aire Sí, sí Por favor Entonces, primero te hacen Olerla Te hacen Ponerte en la boca Sentir La parte ácida La parte dulce La consistencia De golpe Como a los Dos minutos Recién la podés morder Después Como que te hacen Te muestran Lo que tenías Ahí Y no te das cuenta Que lo tenías ¿No? Sí, tal cual Es un ejercicio Súper efectivo Para la baja De la ansiedad Ese Yo lo conocía Pero con una almendra Y ya que estamos Hablando de la baja De la ansiedad Y de la tensión plena Y de ir un poquito Más en slow motion Los laberintos Univiarios Clásicos Son muy utilizados Hoy para técnicas De regulación Y baja de la ansiedad ¿Sí? El recorrer Un laberinto Es una invitación A que las personas Se tomen el tiempo De pasar por ese recorrido Lento Ir observándolo Hasta llegar al centro Y permanecer un rato En el centro Confiando y sabiendo Que están yendo Por un camino único Que los lleva a un centro Donde pueden detenerse Un ratitito A bajar ¿Sabes que de chiquito Odiaba los parques de diversiones? No lo hablé con mucha gente Y lo único que me gustó Era el tren fantasma Odiaba la montaña rusa Me mareaba A los dos minutos Yo no puedo ir atrás En un auto Me mareo Sí, siempre me mareo Sí, yo también Y no me gusta Que maneje otro Porque me mareo Sí, me di cuenta Y siempre me gustó Tanto el tren fantasma Y tiene una cosa Media laberinto ¿Viste? Bueno, los mismos Yo cuando era chiquita Ya que estamos hablando De laberintos Iba mucho a pecos Iba al laberinto De pecos Tenía dos laberintos pecos Uno De vegetal Y otro de espejos El de espejos Era una locura Porque te ibas Te ibas a encontrar Yo no sé si siguen existiendo Pero yo de chiquita Amaba Amaba ir a esos laberintos ¿Sabes quién? En la entrada del cine Club Municipal Hugo del Carril Hay como una entrada Que es Simula el infinito Y el Y el sistema Del laberinto espejado Antes de entrar a la sala Es muy bueno Es muy bueno Che, cada vez estamos más cerca De hacer el programa De Daniel Salsano Ya le estamos pegando El palo todo el tiempo Ni Miguel Clari hablaba tanto Decía Facu Acá un abrazo Facu, querido Es mi preferida Candy Bilbao Impresionante Dicen por acá Gracias Aguántalo vos ¿Sabes qué? Tenés razón Aguántalo Hola chicos Qué buen programa Qué musicón Y qué tema para hablar Me encanta lo que dicen Del laberinto como la vida Porque realmente a veces Es como que damos vueltas En círculos Y se ve que hay algo Que no aprendimos Todavía y no podemos salir Y elegimos como el mismo camino Sabiendo que vamos a llegar A un callejón Y todo sería mucho más fácil Si lo vemos de arriba Pero qué gracia tiene ¿Verdad? Les mando un beso Los quiero Me trae un concepto interesante Esto de verlo de arriba ¿No? Un conceptito que tenía Como Me dio acá al costadito Ajá Creo que es el concepto De metaposición ¿Sí? Que es poder salirme de mí Para observar con otro tipo De perspectiva Una situación compleja Gran plano general Sí Exactamente Como el dron El dron que ve de arriba Esa metaposición No implica que yo no tengo Que circular Y atravesar el laberinto Implica que puedo ver Con más amplitud Cuáles son mis opciones Y eso es lo que tanto Nos cuesta a veces Cuando estamos inmersos En esos pensamientos rumiantes O en ese círculo vicioso Del que no podemos salir Donde no podemos encontrar Una solución O una vía de gestión Para algo que nos está pasando ¿No? Y empezamos como A bifurcar nuestros pensamientos Y la mente Bueno, pero eso le pasa A los ansiosos ¿No? A mí Bueno La mente funciona un poco así ¿No? Como que nos vamos bifurcando No podemos sostener Un pensamiento lineal Sostenemos varios pensamientos Al mismo tiempo Y vamos por acá Y vamos por allá Un poco lo que decía Michael Lynn En el grupo recién La vida es un laberinto La vida es un laberinto Nuestra mente es un laberinto El abordaje de nuestras cosas Y nuestros conflictos Y nuestra situación Es un laberinto Y siempre tenemos la opción De hacer un poquitito Lo que hicieron No particularmente Ícaro Que se fue muy alto al sol Y se le quemaron las alas Y se cayó estampado Pero sí dédalo Sobrevolar un poco el laberinto ¿Sí? Y ver Un poquitito Cuáles son nuestras opciones Que no significa Que no tengamos que hacer El esfuerzo de recorrerlo Qué lindo Meterme un rato En el laberinto De Michael Lynn El fin de semana Meterme en ese laberinto Le mandamos un beso Muy grande A Isabela Que nos manda Es tan lindo Escucharte Cande Muy interesante Lo de los laberintos Al único laberinto Que os sé meterme físicamente No mentalmente Fue al de los cocos Los quiero Te queremos Isa Muchas gracias Por el aguante Todos los días Qué bestia Beso grande Isa Hola chicos Buenas tardes Retomando el concepto De la oyente Que tiró la frase De que se pierde la gracia Mirándolo desde arriba A mí se me ocurre Por ahí Que es Hasta ya poniéndome Un poco más De pensar un poco Lo que es la vida Y la muerte O sea Sí lo podemos ver Desde arriba Pero se pierde la gracia Porque no podemos actuar Entonces Qué mejor que Arriesgarse Estando abajo Y Hacerle caso A la intuición Y ver hasta Qué rumbo nos lleva Cada decisión Mientras estemos vivos Un saludo chicos Muy buena música Gran Hernán No es la voz de Hernán No, no No es la voz de Hernán Es parecida Pero es Agus El que nos mandó Este audio Grande Hernán Nada que ver ¿Viste? Es así el copado Peliculón Laberinto Con David Bowie Y Jennifer Connelly Peliculón De Rebanco Cande Saludos Ale Lastra 897 Participante del sorteo Ale Lastra 897 Y no podemos hablar De laberintos Puta madre Borges Y no hablar De Borges Borges habló mucho De laberintos Y usó El sentido literal Del laberinto Y el sentido metafórico Del laberinto También de los espejos Pero Podríamos hacer otro Otro programa Sobre Borges Y los espejos Pero hay muchos Relatos Cuentos Cortos De Borges Y poemas Que tienen En algún sentido Una representación Del laberinto Yo voy a dar Mi humilde valoración Del que yo creo Que es el mejor De todos estos De toda esta clasificación De escritos De Borges Que tienen que ver Con laberintos Y para mí Es la casa de Asterion A mí la casa de Asterion Me pareció Sublime En el sentido De que nos invita En cierta forma A Si lo comparamos Con la mitología griega Que de hecho El cierre Es como ver El laberinto Desde los ojos Del minotauro Siempre vemos El laberinto Desde los ojos De Teseo O de Dédalo O de Minos Nunca lo vemos Desde los ojos Del minotauro El minotauro Está esperando Que alguien vaya A darle La redención Que es darle La muerte La única forma De salir de ahí De esas puertas Y esas habitaciones Infinitas Es que alguien venga Y le dé la muerte Ese es su paz ¿Sí? Esa es su Su tranquilidad Si no lo otro Es interminable Y es gente que entra Y muertos que quedan Porque no pueden salir Y él lo ve Y lo vuelve a ver Y todo se repite Y todo se repite Hasta que llega ese teseo Que viene a darle la muerte Ese me parece El más exquisito De De los Recovecos Laberínticos De Borges Es que yo sí lo veo Desde un ojo Desde un ojo así Yo siempre me imagino Perdido En un laberinto Donde te gana La desesperación Como Uma Thurman Cuando está en el cajón Y empieza a hacer Ok pay me Y empieza a practicar Y le empieza a pegar Como Connie ¿Viste así? Sí, 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 sí Como le llena Te flota Flotazo Eso, ¿no? Dice el laberinto Surge Por un grabado De un libro De la Casa Carné De Biafrancia De mi padre Lo presentaba Era una especie De edificio Esto pareció A un esteofiteatro Tenía grietas Se veía que era Un edificio alto Porque era mucho más alto Que los cipreses Y que los hombres Y yo pensaba Para que yo tuviera una luz Para que yo tuviera mejor vista Yo podía ver mi notauro Adentro Para que yo tuviera mejor vista Yo podía ver mi notauro Adentro Y desde entonces He tenido esa visión Del laberinto Pero además Es un símbolo De estar perplejo De estar perdido En la vida Y yo me siento Muchas veces perplejo Es decir Casi diría Que mi estado continuo Es un estado de asombro Ahora Ahora estoy asombrado De estar grabando aquí De estar conversando Con ustedes Y Ahora estoy asombrado De estar grabando aquí De estar conversando Con ustedes Y me parece que El símbolo más evidente De la propiedad Es el laberinto Además el laberinto Tiene algo muy curioso Porque la idea De perderse No es rara Pero la idea De un edificio Construido Para que la gente Se pierda Aunque esa idea Sea tomara De los túneles De las minas Es una idea rara La idea de un arquitecto De laberintos La idea de Dédalo O si se quiere Literalmente La idea de Joyce Es una idea rara La idea de construir Un edificio De una arquitectura Cuyo fin sea Que se pierda la gente Que se pierda la gente O que se pierda el lector Esa es una idea rara Por eso me ha Y te he seguido siempre Por eso he seguido siempre Pensando en laberinto En mis cuentos Hay muchas formas De laberinto Hay por ejemplo Laberintos en el espacio Y un laberinto en el tiempo También Hay un cuento mío Titulado Creo El jardín de senderos Que se disfruta Creo En el cual se habla De un laberinto perdido Yo le digo Que un laberinto perdido Es algo mágico Porque un laberinto Es un lugar En el cual uno se pierde Y en un lugar Que se pierde Y en un laberinto Que se pierde Es probablemente mágica Bueno pues bien En ese cuento El laberinto perdido Es una obra Que se va bifurcando Se va multiplicando En diversas direcciones Yo creo que eso es todo Creo que me ha traído El laberinto Y además posiblemente El laberinto me ha traído Por la palabra tan nervosa Porque no sé Si la palabra inglesa Maze De donde tenemos Amazement Y to be amazed Y to be amazed Y un baile que se llama Maze Donde los Los bailarines tejen Una suerte de laberinto En el tiempo En el espacio No sé si la palabra Maze Tiene la fuerza De la palabra Leda Que significaba O laberinto Que significaba Al principio Los corredores Las galerías De las minas Y ahora significa Ese curioso edificio Hecho Para que la gente Se pierda Creo que eso es todo Yo creo que Que en la idea Del laberinto Hay unidad de esperanza También Porque si supiéramos Que este mundo Es un laberinto Entonces nos sentiríamos seguros Pero posiblemente No sea un laberinto Es decir En el laberinto Hay un centro Aunque ese centro sea terrible Es el minotauro En cambio No sabemos Si el universo Tiene un centro Posiblemente no sea un laberinto Sea simplemente un caos Y entonces Si estamos perdidos Pero si hay un centro secreto Del mundo Y ese centro puede ser divino Puede ser demoníaco Entonces estamos salvados Entonces hay una arquitectura Luego que también hay el deseo De encontrar En medio de la perplejidad De la vida Encontrar Que todo esto es un laberinto Es decir Que tiene una forma coherente No sabemos si el universo Tiene una forma coherente Desde luego Hay hechos Que nos inducen a pensar Que tiene una forma coherente Por ejemplo El hecho de las estaciones La interrotación De los astros Las diversas edades El hombre La aurora El mediodía El atardecer La puesta del sol Los dos crepúsculos Todo eso nos induce a pensar Que es un laberinto Que hay un orden Aunque ese orden Es un orden secreto De modo que casi Podríamos decir Que el laberinto Es un temor Pero es también Una esperanza Es un temor Porque estamos perdidos Pero es una esperanza Porque hay un centro Porque hay un plano Porque hay una arquitectura Tremendo ese set de Borges Tremendo Acá nos preguntan ¿Cuál es el camino Del laberinto Que hay que tomar Para subirse el bondi? Vamos Digital Love Saludos Por supuesto Que es el gran Zurita Que nos comenta eso ¡Surita! Pablo nos dice Gracias por la magia de siempre Qué buen tema Laberintos Abrazo al team Digital Love Somos un montón Huérgo Como que sumas poco A full escuchándote Ojo Como el que el gasto Al vecino se malentendió Ojo al piojo Abrazo grande hermano Te escucho desde el comienzo Desde el primer día En el taller Ahí Pegándole piña A los hierros Está Nuestro amigo Dardo Como conclusión De este tema Que tocamos hoy Que es tan complejo Y tan interesante Y despierta Tantas curiosidades Que se bifurcan Como los caminos De un laberinto Si el laberinto Es una representación De lo que es la vida Creo que La mejor opción Que tenemos Es tomarlo De abocaditos Pasito Pasito No sabemos Cuál es el camino No sabemos Qué hay en el centro Si ese centro está Y en caso de llegar Qué va a pasar Cuando lleguemos Entonces De a poco Si llegás Porque por lunes Hay manifestación De a poco No vayás por Castro Barro Si querés ir al centro Del laberinto Agarrá por la colectora Agarrá por un camino alternativo Sí, Castro Barro Y si el laberinto Si el minotauro Te tiene que agarrar Te va a agarrar Te va a agarrar Entonces No te preocupes tanto Por el minotauro Preocúpate por recorrer el camino Y nunca dejar de moverte Yo quiero venir a buscarlo Al minotauro A mí me seduce Siempre me seduzco El idea de ir a buscarlo Al minotauro Go fetch Viste que al final Al final esa cosa Ese minotauro Tan temido En un café No era tal minotauro Y ese minotauro También al final Capaz es una representación De vos mismo Y de eso que tenés que ver Que no te gusta tanto ver Pero que si no lo ves No vas a poder dar el paso Hacia un siguiente nivel Vivamos con un poquito Menos de miedo Ok, pa y me Lo logramos Lo logramos Me gusta mucho a mí El momento en que vas A buscar el minotauro Que en realidad Estuviste yendo Por todos los caminos Alternativos De ese laberinto Y cuando decís Che, y si doy el medio Y nos miramos A los ojos Con el minotauro Si dejamos De tener ese miedo A perder algo Que no sabemos Ni siquiera Por qué lo defendemos Y vamos Vamos y lo buscamos Al minotauro Sí Y capaz que ese minotauro Era la versión De Asterion Que estaba esperando Que vayas vos A darle la muerte ¿Sabés que a mí A mí me Me hace llorar En las películas El momento En que vas Por el minotauro ¿Sí? En el momento Que está todo perdido Tipo, viste En Matrix 3 Cuando dice Che, y si vamos A las máquinas Dobla por acá ¿Viste? Cuando Frodo En medio Que estaban huyendo De todo eso Va Andá Mordor Andá Mordor Y andá vos solo Voy yo solo Y voy y tiro El anillo al fuego ¿Viste? Y voy con lo poco Que tengo Y Sam lo acompaña Ese momento En que Ese quiebre De decir Che, boludo Vamos a lo prohibido Vamos a ir A donde no se puede Donde todo nos indica Que no podemos ir ¿Por qué no? ¿Por qué solamente Las películas? El camino del héroe Candelaria Bilbao ¡Pah! ¡Qué programón Que clavaste Cande por Dios! Si me dejás robar Un cachitito de aire La verdad que no hay más tiempo Me gustaría No, me gustaría De verdad Aprovechar Agradecerles A todos los que están Escuchando Porque nos Todos los días Nos impulsan Y nos ponen La vara un poco más alta Para buscar temas Que por ahí Tendemos En el apuro de la vida No detenernos A estudiar O a pensar O a investigar Y obviamente Aprovechar Y agradecer también No solamente A la gente Que nos escucha Sino al equipo Que tenemos Está siendo Un tiempo muy especial Para Digital Love Están saliendo Programas muy interesantes Muy buenos La vuelta de marzo Ayer fue un día Muy feliz Para todo el equipo Así que La verdad Desde lo personal Da muchísimo gusto Formar parte De este proyecto Y cada día Nos hace más felices O por lo menos Hablo por mí Muy lindas palabras Es la proyección De lo que todo el equipo Piensa La verdad La verdad que Muchas gracias En serio Ustedes Cuando habla Cande No hay mucho más Que decir Y yo me quiero Con un tema De Pixis Esos programas Que tenías miedo De hacer Por lo bueno Que podía estar O por Desaprovecharlo Así que Nos vemos Muy contentos Muchas gracias A todos No hay mucho más No hay mucho más No hay mucho más